Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11 Esta vez y como ya lo vieron en la miniatura vamos a hablar de la generación sub 20 Concretamente de los futbolistas que creo que llegarán tarde o temprano a selección nacional Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero o algún nombre quieren aportar Pueden hacerlo abajo en la cajita de los comentarios Solo quiero hacer una pequeña aclaración Obviamente aquí incluyo futbolistas que ya han tenido contacto con la selección nacional Pero el punto de esto es que pensamos en nombres que van a ir recurrentemente Ya sea en el corto, medio o largo plazo Con eso aclarado vamos a tener 5 futbolistas y un pequeño bonus Así que Ángel Alvarado es mi nombre y arrancamos con ello El primero tiene que ser el más lógico Quizás el... lástima que no pudo jugar todo el premundial Pero sabemos que es un talentazo porque la fase previa que hizo con Nicaragua fue buena Y los pocos minutos que tuvo en el tercer partido con El Salvador realmente los hizo valer Aparte que ya ha debutado con selección mayor Francis Castillo, el jugador de las juveniles del Cadiz Club de Fútbol Porque creo que Francis puede llegar a estar en selección de manera ya recurrente Primero por la versatilidad ofensiva Arriba pueden ver que he colocado las posiciones en las que se desempeña Extremo por cualquiera de las dos bandas Derecha, izquierda y también como delantero centro Esto le da muchas opciones para estar dentro del once en diferentes posiciones Y que el entrenador, en este caso David Doniga actualmente Pueda verlo como una pieza capital Para encontrar distintos escenarios donde Francis pueda ser útil para la selección Aparte de eso, es un futbolista que va a arrancar su historia en Cádiz Cuando digo esto, sé que suena muy romántico Pero a lo que me refiero es que llega al fútbol europeo Más allá de que obviamente hay una conexión entre El Salvador y el Cadiz Club de Fútbol Llega al fútbol europeo formado en la Academia del Philadelphia Union Ha tenido, gracias al programa en el que estaba También algunos entrenamientos con categorías juveniles del Schalke 04 Es decir, tiene preparación para hacer las cosas bien Selección Sub-20 de Nicaragua, Selección Sub-20 de El Salvador Estuvo también en algún momento entrenando con la Selección Sub-22 de los Juegos Centroamericanos Por lo que tiene un, por lo menos rodaje también en ambiente de selección Ya acostumbrado, digamos, que le va a permitir acostumbrarse mejor Y como lo dijimos, ya tuvo contacto con la selección mayor Esto es muy importante porque David Donigal lo estuvo convocando En un momento donde no tenía competición Francis Castillo Es decir, no podía entrenar con el Cadiz Entonces no podía estar jugando con el equipo Y aún así estuvo entrenando con la selección Me parece que esto también para prepararlo para la Sub-20 Pero creo que en lo poco que lo vimos Pudo responder buenos minutos contra Puerto Rico Asistencia contra San Vicente y las Granadinas Es el inicio, espero yo, de una historia que vaya a ser muy fructífera para ambos lados El segundo nombre me parece, ahora sí, el más lógico en cuanto a lo que vimos en el Premundial Y es Steven Guerra, que puede ser mediocampista ofensivo O también segunda punta Lo hemos visto jugar por los extremos en la Primera División De hecho también en la fase previa de Antigua y Barbuda Jugó un poquito por el extremo izquierdo Aunque a mí me parece que se va a ir acomodando más en el centro El tema es que Steven Guerra es un talento con creatividad Ahora mismo en la selección nacional y por el esquema que se suele usar Creo que hay posibilidad para que haya uno o dos creativos por detrás del delantero Esto abre bastante las puertas para futbolistas que sean un poco más chispa Que tengan inteligencia para generar jugadas en la última zona Y que puedan activar bien a los que están por delante Hay jugadores interesantes en el espectro del fútbol nacional Pero creo que Steven Guerra quizás no todavía Porque hay que verlo madurar en Metapan y dar ese siguiente paso Pero definitivamente lo que hemos visto en Asus 20 Lo que ya le vimos en Dragón, su inicio en Chalatenango Da para pensar que Steven va a seguir creciendo Porque es un líder con la pelota Y de esto va a depender me parece Sobre todo que él llegue a la selección Que el equipo donde esté, llámese Metapan, llámese Once Deportivo O sea donde termine llegando, ahora mismo está en Metapan Va a depender mucho de qué tanto le permitan tener la pelota De qué tanto el equipo no sea tal vez de él Porque ya sabemos que en Metapan el equipo pasa por Gregory Díaz Pero sí que puedan repartir la pelota con el compromiso De que él genere muchas jugadas ofensivas Me parece que sí Y que en este equipo se va a aprovechar que él puede ser el juvenil Ya con mucha experiencia en Primera División Y esto a Steven Guerra le va a venir fenomenal para seguir creciendo Además, y como lo acabo de decir Tiene rodaje en la primera Más de 65 partidos jugados en la Primera División De hecho creo que son 69 exactos Con su debut ya oficial en Metapan Y aparte ya debutó en selección mayor Esto lo hizo el año pasado a finales Cuando se tuvieron los dos amistosos contra Curacao Que quedaron uno a uno ambos partidos Steven Guerra ya dejó algunos detalles de su calidad Jugando un poquito más por banda Pero yo creo que a poco que se le centralice Steven va a ser un jugador muy capital Y que pronto podría llegar a la selección nacional A mí me encantaría verlo Porque creo que lo que nos dejó en el Premundial Sub-20 Es la clara muestra De que lo que hemos visto de Steven Guerra Es muy poquito comparado con el techo que él realmente tiene He de decir que he pensado en varios jugadores Pero también Aunque tienen quizás algunos pasitos por delante Pero me he quedado con otros Por la carrera que llevan en el sentido del fútbol en el que están Ese es el caso de Justin Carrillo Que solo jugó Me parece jugó dos partidos del Premundial Uno como titular y uno como suplente Hubo bastante rotación en defensa Pero él me parece de los más claros Que podría llegar a selección nacional Es verdad que ahora mismo creo que la defensa central Está más o menos bien cubierta Hay 5, 6, 7 nombres que se están peleando por ahí El estar en la terna de la selección Pero nunca vienen mal los talentos jóvenes Como hemos hablado de Alejandro Cano en algún momento Walter Pineda ahora que va a jugar con Con Club Deportivo Águila Mucho más continuo en el primer equipo Y claro, Justin Carrillo Que está en el equipo Sub-21 del Cartaginés Ya ha debutado en Liga, eso fue el año pasado Y en Copa acaba de dar su primer partido También con el primer equipo de Cartaginés Entonces empieza a tener ese contacto con el primer equipo Que es muy bueno Aparte, viene de formación de un fútbol En el que se maneja bien el talento joven Miremos como Gustavo Alfaro Al abrirle las oportunidades A los futbolistas costarricenses Muy jóvenes Ha empezado a exportar Lástima que Gustavo ya no seguirá con la selección de Costa Rica Pero bueno, ese es un tema que no nos atañe aquí El tema es que hay mucho talento joven de calidad Mucho talento exportable en Costa Rica Probablemente en cuanto al talento joven Es la liga que más exporta futbolistas Al exterior de Costa Rica Pero esto no necesariamente para pensar Que Justin se va a ir ahora mismo A una liga portuguesa Obviamente no va a ser así Aunque ojalá que sí lo sea Pero me refiero que es una liga Que trata bien a su talento joven Que le da oportunidades Que le permite jugar Y encima es la liga de mejor calidad En toda Centroamérica Así que esperemos esto sea un paso muy favorable Porque yo creo que Justin Carrillo Eventualmente Quizás más en el medio plazo Creo que todavía le hace falta Crecer un poquito más Pero llegará a la selección nacional Otro de los que lo tenía muy claro Y esto el premundial lo ha confirmado Es Walter Mengíbar Medio centro De 18 añitos Del conjunto de 11 deportivo Hoy día Perfil mixto Escaso en la selección Esto me parece fundamental En la selección creo que tenemos Perfiles bien marcados De futbolistas defensivos Perfiles más creativos Pero al momento de encontrar mixtos Hemos probado Oscar Rodríguez Andrés Hernández A Brian Landaverde A Darwin Serén A Melvin Cartagena Por mencionar algunos Y aunque sí es verdad Que alguno que otro Ha dado la talla Pero creo que seguimos Sin tener una rotación Por lo menos De dos o tres jugadores mixtos Que en algún momento Puedan ser pulmón Y equilibrio de la selección Esto lo fue Perfectamente Walter Mengíbar Junto a Christopher Guardado Manteniendo posición Y orden en ciertos momentos Y cuando Steven Guerra Iba lanzando Él incorporándose También al ataque Para aportar En las secuencias ofensivas Esta repetición de esfuerzos Este ser un pulmón En el centro del campo Y poder ocupar O poder desempeñar Distintas funciones Más que posiciones En el campo Puede ser capital Para la selección nacional Eso sí Como ha estado En tercera división Y aunque su premundial Y fase previa Han sido muy buenos Esta oportunidad En once deportivo Le debe de servir Para crecer Y seguramente En el medio plano Ya estar mucho más En el radar De la selección nacional mayor Aparte de eso Viene de proceso De selecciones juveniles Esto no tiene por qué Ser una Una regla Que todos los que están En sub-17 Eventualmente Tienen que estar En la selección mayor No, por supuesto que no Pero te invita a pensar Que es un talento Reconocible Y de mucho nivel Desde que estaba En categorías juveniles Y ha venido dando Etapas de progresión Naturales en su carrera Capitán de la selección Sub-17 Selección sub-20 Ahora estuvo En tercera división Con Atlético Comalapa Ya debutó En primera con Chalatenango En el torneo Donde lastimosamente Los alacranes Descienden a segunda división Ahora llega a once deportivo Tras haber hecho Un gran premundial En Irapuato, México Así que Creo que las esperanzas De que Walter Mengibar Llegue a selección Son bastante grandes Y reales Y el último Que voy a seleccionar De los que estuvieron En el premundial Es el El señor Nelson Díaz Extremo derecho Quien por cierto Se ha confirmado En los últimos días Que renovó Con A de Brasilia Una lástima Yo esperaba verlo En primera división Con algún equipo De hecho Pensaba que encajaba Por lo menos Como rotativo Con tres, cuatro equipos Pero bueno Seguramente llegará En un par de torneos Uno, dos torneos A lo mucho ¿Por qué creo que Nelson Puede llegar a la selección? Por su velocidad Y valentía Para encarar en el uno contra uno Es un futbolista Que no tiene miedo A ir hacia adelante Que no tiene miedo A equivocarse Que lo intenta Lo intenta Lo intenta Que perder duelos No le hace desanimarse Y este Esta insistencia Pero a la vez Agresividad En el buen sentido Para encarar Para buscar en el uno contra uno Es algo que a la selección Durante mucho tiempo Le ha faltado Aparte de la capacidad Que tiene Para producir cifras Que esto me ha parecido importante Fue el máximo productor Durante la fase previa De Antigua y Barbuda Y también dejó cifras En este premundial Obtuvo el ascenso De tercera a segunda Con A de Brasilia Creo que esto también Es un aspecto importante Porque al final Le permite crecer En su carrera Y creo que más De algún equipo Lo va a tener en la mira Para el siguiente torneo Si tú te fijas Futbolistas O equipos más bien Que tengan futbolistas En los extremos Con certezas Te das cuenta Que hay muchos Que perfectamente Pueden encajar A Nelson Díaz Porque no tienen Extremos a lo mejor Tan veloces Tan encaradores Tan profundos Y que te puedan generar Goles y asistencias De manera continua Esto es lo que me hace pensar Que Nelson Díaz Llegará a la selección nacional Y no descartaría Por lo menos ahora mismo Porque tenemos El esquema de cinco Eventualmente Evidentemente Perdón Pensamos En lo que tenemos En actualidad Bien perfectamente Pudiese jugar De carrilero No me extrañaría Y el bonus Que quiero mostrar Es un futbolista Que estuvo Durante la terna De elección Que seguramente Iba a ir Pero lastimosamente Por un tema De documentación Un tema más burocrático Pues no logró ir Con la selección Pero me parecía Claro que él Iba a ser Capital En caso de estar Que es el señor Itzel Colocho Futbolista De las juveniles Del Real Club Deportivo Español Equipo De la primera división Del fútbol Del fútbol de España Defensa central De 17 años Que es una Una de las mayores Promesas probablemente De esta generación De futbolistas Ya digo que Lastimosamente No logró jugar Con la selección Esto es una lástima Pero ojalá Que sus intenciones De seguir representando A El Salvador Estén ahí El tema es que Itzel Es de los pocos Que ha ido quemando Etapas en el fútbol Europeo Cuando digo etapas Es que ha estado Formándose desde Muy jovencito En el fútbol español Estuvo en el fútbol Base del Girona Llegó al DAM Siempre de España Donde dio Muy buenas actuaciones Se convirtió En uno de los Juveniles Mejor valorados En su posición Por analistas Expertos del fútbol español De categorías Inferiores Y ahora dado el paso Al Real Club Deportivo Español Esto me parece Lo más importante Que ha llegado A un club De trascendencia Obviamente Esto no asegura El éxito Para nada Lo que lo va a asegurar O por lo menos Estar más cerca De llegar al éxito Es su trabajo Su disciplina Y obviamente El cómo sea Su curva De crecimiento De aquí para adelante Pero va tan bien Que es imposible Por lo menos Ahora mismo Pensar en que No va a dar Un salto En su carrera En el medio plazo Y creo que Un defensa central Que llega Con este rodaje Con este estirpe Con este caché Digámoslo así Eventualmente Va a ser capital De la selección nacional Y ojalá que sí Porque ahora mismo Por más que podamos Tener buenos centrales No nos sobra nada Y entre más Podamos potenciar El equipo Mucho que mejor En clave selecta Estos son los 6 jugadores De la selección Sub-20 Que creo que Podrían llegar A la selección mayor Ya digo En el corto medio Largo plazo Pero que van a ser Capital de la selección En algún momento Si ustedes también Quieren colocar alguno Pueden hacerlo por acá abajo En los comentarios Espero que les haya gustado El video Si es así Darle like Y compartir Para que más gente Nos acompañe Y si todo va bien Esta misma semana Venimos con más contenido Un saludito para todos Quince mucho Chau 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 Chau